Tener miedo de mi Así sonará la voz de Dana Y ahora para ahora será nuevamente El Baba en Wicked 2024 Será la encargada de doblar a Cynthia Erivo en esta nueva película 11 años después de haber hecho este papel en el teatro musical No la dejen escapar No tengas miedo Yo no tengo miedo Es el mago quien debe tener miedo de mi Vaya, 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 vaya sorpresa Miren cuanto tiempo ha pasado de que nosotros pues por lo menos Dana fue muy conocida Gracias a este papel que hizo en el teatro musical Y que ahora pues ya a no sé cuánto tiempo 11, 12 años después de haber hecho esto Vuelva a dar voz a este personaje que le dio tanto reconocimiento Este es sin duda un gran reto No solamente porque Dana pues bueno obviamente ya ha pasado mucho tiempo Sino porque estas canciones tienen mucha exigencia Mucha exigencia vocalmente hablando Dana lo hizo a los 17, 18 años Y ahora volver a esta técnica tan sólida del teatro musical en estas canciones Wow, wow, va a ser Qué emoción volverla a escuchar Notamos acá que la canción es bastante exigente Está cantando hasta un Fa 5 acá No te hagas miedo No me tengo miedo Ese es el mago quien debe tener miedo de mí Su voz doblando suena muy bien Pero he leído algunos comentarios de algunas personas diciendo De que su voz no va acorde al personaje que está doblando Que en sí es Cynthia Arifo Que es una persona un poquito mayor que Dana Entonces ahí he visto un poquito de crítica Sin embargo lo que yo estoy más emocionado es escuchar su voz cantando De eso creo que va esta película Ceci de la Vega si no soy mal va a ser la voz Que va a doblar la voz de Ariana Grande O sea, no sé, como que Dana, Ariana El mismo como que proyecto ¿Me entienden, no? Entonces, qué emoción tan grande ¡Qué buzarrón! ¡Qué buzarrón! Tremendo vibrato Y es que Dana ya nos ha demostrado que puede con este papel Y lo hizo a tan sólo 17, 18 años No me quiero imaginar con toda la experiencia que tiene ahora Pues obviamente este tipo de canciones requieren otro tipo de técnica Que las canciones pop Que las canciones que se puedan interpretar Que urbano, esto y lo otro Sin embargo, Dana nos ha demostrado en varias canciones Como Dos extraños, Amor ordinario Que sigue teniendo ese alcance Sigue teniendo ese potencial para lograr estas notas potentes Y sosteniéndolas y con mucho apoyo Que se necesita Se necesita mucho control de aire para lograr estas notas Para darnos ahora una idea de cómo lo hace Dana Para darnos una idea de cómo va a sonar en esta película Vamos a escucharla en lo que fue esta canción clásica Que tenemos de ella E interpretada a los 17 años No mamá No mamá Llegar a tu hora me voy Solo solitaría con tu libertad Ya no sé por mi suerte en la edad Que me levanto de tu caída Y me muero de tu caída ¿Podemos hablar de su capacidad actoral? Es un gran papelazo que está haciendo, Dana Gran papelazo, gran papelazo No solamente, vamos a hablar de su voz Está logrando acá, Paz 5 En algunas partes obviamente se puede escuchar un poquito de tensión Es decir, es una exigencia increíble la de esta canción Pero 17 años, 17 años y lo está logrando Guau, guau, guau Creo que lo que más destacó de ella es su capacidad interpretativa Se nota que está metida en el personaje Se nota la fuerza en su voz Obviamente se pueden escuchar ciertas tensiones en su voz Pero sin embargo creo que su capacidad de interpretar esta canción Hace que suene maravilloso Esto Esto Dígame de alguien Actualmente en la industria musical Que pueda interpretar esto Que pueda hacer esto Que esté sonando Y que tenga éxito Y que sea similar a Dana No, no hay nadie No hay nadie Por lo menos que se me venga a la mente ahora La habla hispana Que esté sonando y eso No, no hay nadie O sea, lo que está logrando acá Dana Paola Este 2 sostenido 5 Suena increíble Bien proyectado Poderoso Si bien es cierto que cada Dana Paola Que suba un poquito más Más y más y más Se escucha que no está cómoda Sin embargo Está logrando lo cometido con esta canción Es interpretarla Sacar Tener esa fuerza que necesita Y es como que Guau Ese riff ahí Maravilloso Una maravilla Suena espectacular Suena espectacular No solamente las notas que llegan Sino la fuerza Con la cual está interpretando Dana Esa Dana Paola En esa era Maravilloso Maravilloso Interpretación Es lo mejor Es lo mejor Una maravilla Una maravilla De interpretación Esa nota final es Increíble La Y sosteniendo este 2 sostenido Con potencia Sin gritar Creo que Nosotros sabemos De que Dana Paola Está cómoda Dana Está cómoda En esa área Esta nota Le queda perfecta Suena poderosa Puede interpretar Puede tener toda La interpretación La fuerza El feeling del mundo Para brillar Para explotar Ya escuchamos Que en el cine Va a vibrar esta nota Aquí no la vibra Agrega vibrato Y suena aún más poderoso Entonces Con toda la experiencia Que tiene Dana Actualmente Siento que va a ser incluso Puede hacer un mejor trabajo Que esto O sea Ella solo tenía 17 años Ahorita rondará ¿Qué? 27, 28, 29 Por ahí Entonces No sé Tengo mucha expectativa De poder escuchar a Dana En este proyecto Que siento que es bastante Merecido Mucha gente No, no, no voy a escuchar Esto y lo otro Sin embargo Objetivamente hablando Son muy pocas cantantes Que podrían doblar O sea Dana está reconocida Entre las mejores del mundo Haciendo este papel Entonces me parece a mí Que es la ideal Para interpretarlo Obviamente Cintia Rivo Es una Increíble vocalista Es una gran vocalista Cintia Pero creo que Dana Va a hacer su propia versión O por lo menos Aunque le toque doblar Este personaje Y que siga como que El patrón De la versión original En cuanto que es El inglés Como tal De esta película Entonces siento que va a ser Oh no sé Tengo muchas ganas De poder escucharlo Pero bueno Ustedes me pueden dejar En la caja de comentarios Que es lo que piensan Acerca de esta interpretación Que es lo que esperan De esta película Del doblaje de Dana Soy muy emocionado Gracias por ver este video Yo soy David Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!